Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Orbelín Pineda revela que Santos Laguna trató de ficharlo. Orbelín Pineda, futbolista de la selección mexicana que disputará el Mundial de Qatar 2022, reveló que rechazó la oportunidad de jugar en Santos Laguna en el pasado mercado de fichajes. El futbolista, quien actualmente se encuentra concentrado con el tri, dio a conocer que hace unos meses, cuando no encontraba actividad con el Celta de Vigo del fútbol español, tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del Santos Laguna. El exfutbolista de las Chivas recibió además de los guerreros, ofertas de otros clubes del balompié azteca, como Guadalajara, Toluca y Monterrey. Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos y Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo. Ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España. Eso es una revancha, reveló en Pineda en una entrevista para ESPN. Pese a la opción que tuvo Pineda, el jugador decidió aguantar en el fútbol de Europa y posteriormente reforzó a la ECA Atenas del fútbol griego, el cual es dirigido por Matías Almeida, un viejo conocido para el talentoso jugador. La decisión terminó siendo positiva para Pineda, pues este encontró la regularidad en el balompié griego y por ende consiguió asegurar un lugar en la convocatoria de Gerardo Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde México debutará frente a Polonia el próximo 22 de noviembre. De haberse concretado la llegada de Orbelina Santos, probablemente los guerreros no habrían contratado a Juan Francisco Brunetta, quien llegó a la laguna tras estar cedido a préstamo con el Parma de Italia. Los guerreros acordaron un préstamo con opción a compra obligatoria en base a objetivos con el Godoy Cruz de Argentina, por lo que de cumplirse los ya mencionados, el sudamericano tendría que ser adquirido por los guerreros. Por otro lado, Leo Suárez será la primera baja de Santos Laguna de cara al clausura 2023. Todo parece indicar que el argentino Leonardo Suárez no continuará en Santos Laguna de cara al clausura 2023, a pesar del buen rendimiento mostrado con la camiseta albiverde durante el último semestre. En la emisión de hoy del programa Fútbol al Día, el periodista Raimundo Carrillo reveló que el sudamericano no seguirá en el club lagunero, por lo que el ya mencionado sería una de las primeras bajas del equipo junto a Franco Pisichillo. La primera baja de Santos Laguna para el siguiente torneo se confirma. Se sabía que había interés de Santos y el jugador por seguir, sin embargo, se han cerrado las negociaciones y no hubo acuerdo. Leo Suárez reportará la próxima semana con las Águilas del América y con esto podemos confirmar que queda fuera de Santos Laguna, y será confirmado quizá la próxima semana cuando inicie la pretemporada de Herrera, explicó el periodista, quien además recordó que Pisichillo, David Andrade y Jonathan Díaz no seguirán en el club. De esta forma, Leo Suárez tendrá que reportar con el América, en donde tampoco parece tener cabida debido a la sobrepoblación que tiene de jugadores extranjeros en el frente de ataque, por lo que todo indica que el jugador podría salir transferido a otro equipo. Cabe recordar que, en las últimas semanas, se había especulado sobre un posible interés de los bravos de Juárez, además de tener sondeos del fútbol de la MLS y la Liga de Brasil. El Apertura 2022 fue un buen torneo para Leo Suárez en México, pues el argentino consiguió hacer seis goles a pesar de no ser titular en la escuadra comandada por Eduardo Fentanes. Con la camiseta Santista, Leo mostró tener como una de sus grandes virtudes el disparo desde fuera del área, el cual fue una mortal amenaza para todos los equipos de la Liga MX.